Todo sale bien, con plata todo sale bien, con plata todo sale bien, con plata todo sale bien, yo pago, 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 yo pago. Si su mamá pide, pide que yo pago, si su novia pide, pide que yo pago, Si las mujeres piden, piden que yo pago Si todo el mundo piden, piden que yo pago Yo pago, yo pago, yo pago, yo pago, yo pago, yo pago Si está pelado, hágale partero Si está pelado, hágale mamita Si está pelado, hágale partero Hágale, 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 hágale porque Yo pago, yo pago Yo pago, yo pago, yo pago, yo pago, yo pago, yo pago La rumba se formó, se alboroto se activó Esta noche pago yo, esta noche pago yo La rumba se formó, se alboroto se activó Pida que yo pago y relájese mi amor 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 Pida que yo pago y relájese mi amor Si su mamá pide, pida que yo pago Si su novia pide, pide que yo pago Si las mujeres piden, pide que yo pago Si todo el mundo pide, pide que yo pago Yo pago, yo pago, yo pago, yo pago 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 Tomando, yo pago, gastando, yo pago Vacilado, yo pago, bailando Yo pago, gozando, yo pago Rumpiando, yo pago, yo pago Yo pago, yo pago No se azare, no se azare Hacele buen, no se azare Yo pago, no se azare No se azare, no se azare Y toma que es, no se azare Venga socio, no se azare Yo pago, yo pago Venga socio, yo pago Yo pago, yo pago Generación de raga, yo pago Con el ritmo que le gusta la gente Monopolita, yo pago Yo pago, yo pago Julista, yo pago Jessica, yo traerle calzada Yo pago, yo pago Si su mamá pide, pide que yo pago Si su novia pide, pide que yo pago Si las mujeres piden, pide que yo pago Y si todo el mundo pide, pide que yo pago Yo pago, 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 yo pago, yo pago Yo pago, yo pago, yo pago Yo pago, yo pago, yo pago, yo pago La gente, yo pago Generación de raga, yo pago Cali, tu marco, yo pago Chile, Ecuador, yo pago DJ Javi, yo pago Yo pago Yo pago Yo pago Yo pago Con plata todo sale bien Vean pues